Desde la Clínica del Pilar presentamos esta nota y seguimos conociendo a los diferentes profesionales médicos. Yo soy el Dr. Ramírez Luis, soy especialista en toco ginecología. El tema a desarrollar hoy es un tema muy importante en la consulta, una de las consultas más frecuentes en el consultorio de ginecología, las infecciones ginecológicas, donde la misma es una causa muy común, un 90% de las consultas médicas se presentan a diario. Y para entrar a desarrollar la misma decimos que esta es una causa que se presenta como consecuencia de, preferentemente, enfermedad de transmisión sexual. La misma podemos clasificarla de acuerdo a la localización de las infecciones en una infección ginecológica baja e infecciones ginecológicas altas. Y que preferentemente la paciente tiene factores de riesgo, factores predisponentes para el desarrollo de la misma. Hoy en día son pacientes adolescentes o adultos jóvenes debido a la conducta sexual, a la forma, al ritmo de desarrollo de esta conducta sexual, donde la promiscuidad, la multipareja o la homosexualidad también son causa del desarrollo de la misma. ¿Cuáles son esas infecciones, doctor? ¿Y cómo se las detecta? En gran parte de los casos las infecciones son asintomáticas y la forma de detección es a través de un simple estudio donde la paciente al consultar nosotros como consulta o como algún tipo de estudio ginecológico para control de la misma, hacemos un simple papanicolado y puede aparecer el cultivo de algunos de estos gérmenes. Entonces estamos hablando de una infección asintomática. ¿Qué pasa si no se las trata? Si no se las trata, esta paciente generalmente cuando son asintomáticas es porque tiene un sistema de defensa un poco competente como para que esto no genere una sintomatología acorde al germen que está causando la infección. Y si la paciente tiene una defensa un poco comprometida puede generar una complicación de la misma y transformarse una infección ginecológica baja en una infección ginecológica alta. Y ya estamos hablando de complicaciones donde los órganos genitales internos ya encuentran implicados como ser el útero, la trompa, los ovarios. Sintéticamente, ¿cuáles son esas infecciones? ¿Nombres? En principio al hablar de infecciones ginecológicas bajas estamos hablando de una candidiasis vaginal provocada por un germen micótico, candidalbicans, que es una de las causas más comunes en la consulta médica, donde la paciente consulta por un prurito, donde la paciente consulta por un flujo, un flujo muy característico de esta infección que es como una leche cortada o grumosa. Entonces nosotros deberíamos realizar un tratamiento en forma empírica, pero teniendo en cuenta la característica del flujo ya nos orientamos a la causa de la misma, que es por infección por hongo.